Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo logré, logré disfrutar. Que siendo mujer casada, tú no tienes tentaciones, déjame decir que mientes, porque las tuvo el maestro, y esos grandes corazones, no, no lo regala la suerte, tú no te hagas, tú no te hagas ilusiones. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Día a día me da más gusto hacer esta sección literaria que a diario se transmite por YouTube de 10 a 11 de la noche. Entonces viro que los suscriptores suben y me da gusto porque están apoyando a un poeta humilde, a un poeta de Zaguayo. Ya que entre más suscriptores tenga, pues más calidad tiene mi canal de YouTube. Gracias amiguitos. Esto lo intitulé Canten, canten, canten. El día que me muera, pido a mis amigos que hasta mi tumba, que hasta mi tumba, vayan, vayan a cantar. Y que no me lloren, que canten alegres, porque hasta muerto, yo quiero, yo quiero escuchar. Y quiero de ustedes toda su alegría de noche y de día para que contagien, para que contagien su felicidad. ¿Quién dice que muerto ya no se disfruta de una buena fruta o un rico, o un rico manjar? Si muerto se vive, aunque no se respire, porque Dios, porque Dios es grande, grande y es la verdad. Y por eso, canten, 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 que quiero estar alegre y oyendo su canto, aunque esté en la tumba, aunque esté en la tumba, yo seré, yo seré feliz. Gracias, amiguitos, amiguitos. Amiguitos, vamos pues a la sección musical con el profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Este gran profesor, originario de la hierbabuena Michoacán, hoy la ciudad del amor. Mi profesor, mi profesor, qué bella canción, te quedó el guapango a Santa Curiel. Ay, 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 documenta la botella, claro. Vamos a hacer una captura al profesor, que nos va a cantar esta linda canción, de esa botella, a lo mejor era de tequila. De guanatos a Nevada, pasando por revisión, mi botella de tequila, nos subió en el avión, llegando a revisión. Agente o supervisor, me noto que yo llevaba mi botella de licor. Si quiere pasar botella, tiene que documentar, porque lo que es por aquí, no se la puede llevar. No quiero documentar, la botella está cerrada, deje que yo me la lleve, y aquí no pasa nada. Ay, profesor, qué bueno es el tequila, bebida de agave, de agave nacional. La debe documentar, si se la quiere llevar, pero si eso no es así, la puede usted regalar. Te dije que se la regalo, yo no la puedo aceptar, entonces, ¿cuál es la bronca? Yo me la quiero llevar, qué ironía de la vida, me quitaron mi tequila, y ya arriba en el avión, me vendían timador. Yo no soy un bebedor, solo soy de ocasión, pero eso sí en el avión, y dado me he hecho un calor. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, mujer! ¡Qué sueño, mujer casada! ¿Tú no tienes tentaciones? Déjame decir que mientes. La debe documentar, si se la quiere llevar, pero si eso no es así, la puede usted regalar. Le dije que se la regalo, yo no la puedo aceptar, entonces, ¿cuál es la bronca? Yo me la quiero llevar. ¡Qué ironía de la vida, me quitaron mi tequila, y ya arriba en el avión, me vendían timador. Yo no soy un bebedor, solo soy de ocasión, pero eso sí en el avión, y dado me he hecho un jalón, pero eso sí en el avión. Y dado, me he hecho un jalón, y dado, me he hecho un jalón. En la música que llegó para quedarse, escuchamos al profesor Luis Moreno, Luis Señor, que nos interpretó esta bella canción. ¡Documenta la botella! ¡Saludos, feliz noche, y hasta la próxima!